Hola mis bellas, bienvenidas a otro sábado más probando productos nuevos de la semana Productos nuevos de la semana Mis bellas, este video me hace tan pero tan feliz porque en mis videos siempre veía comentarios de mis chicas del team que utilizan anteojos Que por más que se hagan el delineado, por más que sigan los truquitos no saben si les está quedando bien Ya que utilizan anteojos y sin ellos no pueden ver Así que para mí eso era Dios, como hago para que ellas también puedan maquillarse Espectacular, pero que a la vez puedan utilizar sus anteojos que son las que les permite ver bien Hasta que por fin conseguí un producto que sé que va a cambiar la vida de muchas de ustedes Porque con esto podrán lograr que su maquillaje quede perfecto En este canal siempre estamos buscando los mejores productos, los consejos, los truquitos Para que te puedas maquillar como una profesional sin serlo Así que comencemos Este producto lo vi en una publicidad en Facebook Para los que no me siguen en mis redes sociales, por todos lados estoy como Roxy Bella Donde me metí a su página y vi que es una empresa que creo que apenas está comenzando Pero ellos sí fabrican estos tipos de productos con formulación Ni sé a qué países hacen los envíos, pero aquí abajito en la cajita de información Les voy a dejar la información para que ustedes se contacten con esa empresa Y ver cómo pueden obtener estos lentes Yo estos anteojos los compré en Amazon Creo que por allí no lo puedes comprar con tu formulación Pero dice miope 1, miope 2, miope 3 O sea, más 1, más 2, más 3 y más 4 Así que este los compré con el miope más bajito Y discúlpeme si estoy cometiendo algún error Pero esa es la información que yo sé Y como pueden ver, cuando uno abre la cajita Así es como se ve y trae dos diseños Estos fueron los que me parecieron como más cool, más juveniles Y así es como se ven Traen esta bolsita que me parece perfecto Porque con el maquillaje solemos ensuciar todo Hasta las camisas Así que cuando lo sacas del forro Esto aquí lo tiene como durito Y es así como a tercio pelado Y aquí está el lente Así es como se ve Lo que me parece curioso es que los palitos son totalmente lisos Y es como de plástico En realidad los lentes irían hacia abajo De esta forma Para que cuando te maquilles lo puedas pasar de un lado a otro Lo que me parece interesante De estos lentes que le puedes poner tu formulación Para que puedas ver perfectamente Y te puedas maquillar sin ningún problema Y me imagino que está hacia abajo Para que también te puedas hacer las cejas Porque si te lo colocas así No podrías maquillar tus cejas Así que yo voy a hacer una prueba Aunque yo no utilice estas gafas Para mostrarles Cómo la pueden utilizar Y ver si como por ejemplo en mi caso Me funciona El otro diseño que vi en internet Son estos que están aquí Vienen en una bolsita normal Y cuando los sacas Vienen así Pero como pueden ver Se ve más como de una persona mayor Y estos lentes irían así Estos sí tienen un súper súper aumento Así que voy a bajar esto Porque entonces te puedes colocar Esta tapita cuando vayas a maquillar este Y al revés Esta tapita cuando vayas a maquillar este ojo Aunque este lo siento como más resistente Este no sé O sea se abre Pero este lo siento como más débil Este siento que me queda como ajustadito a la cara Yo te recomendaría que primero maquilles tus ojos Y después maquilles la cara Porque como por ejemplo este Pega en esta área Así que si tienes la base puesta Quizás te vaya a quedar marcada Acaso este Porque me quedan bastante grandes Presionan Pero es aquí ya donde están los pelitos Y no me toca Uy es así No me toca los laterales de la cara Ok mis bellas Aquí ya me tienen bien cerquita Así que lo que voy a hacer Es maquillarme este ojo A ver qué tan difícil es O si en realidad Este producto lo que vino es a solucionarnos la vida Voy a peinar mis cejas Hacia arriba Y voy a empezar a trazar vellitos Ahora lo que voy a hacer Es limpiar todas mis cejas Con un corrector También voy a agregar ese corrector En el párpado A ver si hay algún tipo de complicación Al momento de difuminar Y lo que puedo escuchar No sé si ustedes me escuchan Es que cuando vayan a difuminar sus sombras Creo que va a pegar un poco aquí Pero no creo que sea algo grave Creo que es cuestión de práctica Y de saber cómo agarrar el pincel Ya que mi corrector Lo difuminé perfectamente Voy a sellar mi corrector Y voy a estar utilizando Esta paletica De la marca de Wet n' Wild Y voy a seleccionar La sombra más clarita Que es como un color vainilla mate Y lo voy a aplicar En mi párpado Mis bellas Voy a hacer un maquillaje Un poco elaborado Porque quiero ver Qué tan difícil es difuminar las sombras Hacer una cuenca marcada O hacer un delineado Con estos lentes Si yo puedo maquillarme Con estos lentes Obviamente que tú también vas a poder Accidentalmente esta paletica Yo la rompí ahorita Cuando la estaba tratando de agarrar Pero no importa Lo primero que voy a hacer Es agarrar este colorcito Y lo voy a aplicar En la cuenca de mi ojo Estoy tratando de cerrar este ojo Y trabajar con el otro Porque creo que sí se mezclan Las dos miradas Así que lo que yo te recomiendo Es que bajes el ojo Donde no tienes La formulación O los vidrios Para que puedas trabajar mejor Con este Ahora voy a seleccionar Este tono más naranjita Y para darle más profundidad Voy a seleccionar este tono Ay de verdad Que estoy tan feliz Porque no se me ha complicado Para nada Difuminar las sombras Por más que yo no use lentes Estoy viendo muy bien Con este Así que creo que va a ser Una excelente opción Para mis chicas Y todas van a poder Recrear mi maquillaje Que eso es lo que yo quiero En este canal Que todas sean posible De hacer el paso a paso De mis tutoriales Ahora voy a seleccionar Un corrector Y voy a hacer Una cuenca marcada Y yo creo que esto va a ser Otra de las pruebas Que también es importante Para ver Si no me va a perjudicar Este marco Al momento de trazar la línea Ok Aquí el problema que veo Es que uno Las dos vistas La que no tengo El aumento Y la que sí Así que voy a tratar De cerrar el ojito Ok Muchísimo mejor Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es rellenar Mi párpado móvil Y listo Todo muy bien Ahora con esta brochita Lo que deben de hacer Es difuminar Esas líneas Para que no queden marcadas Y de esta misma paleta Voy a seleccionar Este color Para sellar Mi corrector Y aportar Y aportar un poquito De brillitos Difumino de nuevo Las líneas marcadas Mis bellas Qué hermoso quedó Este maquillaje Me estoy enamorando Ahora lo que voy a hacer Es pasar a realizar Un delineado Para la prueba Final Vamos a ver Qué tal queda esto Ok Aquí tengo Mi delineador Y ahora sí A ver Cómo pongo la mano Para que esto No pegue Yo creo que Lo más difícil Que se me ha hecho Aplicar Con los lentes Ha sido el delineador Porque Yo normalmente Afinco La mano En la cara Para poder Trazar Una línea Y es lo que Más complicado Se me ha hecho Así que Vamos a ver Cómo termina Esto Esto No está resultando Tan bien Como yo lo hago Normalmente Pero creo que Con cuestiones De práctica A ver Voy a doblarlo Un poquito Así Porque va a ser La única forma De verme Y que esto Me quede bien El delineado Fue lo más complicado Así que lo que voy a hacer Es agarrar Una brochita Plana Y limpiar Para que me quede Recta La verdad Es que no quedó Nada Pero nada mal No me voy a hacer La cara Para no aburrirla Aquí la idea Es mostrarles Este producto Para que se puedan Maquillar perfectamente Otra de las problemáticas Que he leído En mi canal Son las chicas Que quieren utilizar Pestañas postizas Yo lo que les recomiendo Es que utilicen Unas bien Pero bien chiquiticas Y que después Que se las peguen Traten de rizarlas Para que queden Totalmente levantadas Porque si quedan Hacia adelante Choca con el vidrio De sus len Así que después Que se la coloquen Esperen que se seque Muy pero muy bien O sea Eso lo hacen De último Y se rizan Sus pestañas Ya colocadas Y van a quedar Levantadas Y no van a chocar Con su vidrio Mis bellas Se me olvidó Utilizar el otro par De lentes Así que lo que voy a hacer Es tratar De ponerme Mis pestañas De este lado Con estas gafas Con estas gafas Lo tengo que bajar Muy bien Porque si no No voy a poder ver ¿Saben cuál es La gran diferencia Que veo De estos A los otros? Es que el momento De difuminar Las sombras No me chocan En ningún lado Entonces yo creo Que eso está Muchísimo mejor Porque Siempre pegaba Este lado Pero si lo quieres Agarrar bien cerquita Vas a poder Y si lo vas a agarrar Para difuminar En la puntita Entonces también Te va a funcionar Y eso me parece Muy pero muy chévere Estos lentes También pueden funcionar Muy bien Para mis chicas Y aparte Yo creo que lo bueno Es que si lo puedes Que si lo colocas Así También te puedes ver Con este ojo Para difuminar Un poco En la parte Superior Y puedes ver Hasta con los dos Lentes Otra Muy pero muy Muy buena opción Así que bueno Mis bellas Esto ha sido Por el videíto De hoy La verdad Quedé bastante Satisfecha Con estos lentes Y lo mejor De todo Es que voy a poder Ayudar a mis chicas Del Team Roxy Bella Para que ya no tengan Ninguna excusa Y puedan recrear Todos mis tutoriales De maquillaje Antes de finalizar Les voy a poner Este videíto Porque tenemos Sorteo Sorteo Internacional Express Para participar Lo que tienes que hacer Es suscribirte Compartir este video Darle me gusta Y escribirme En los comentarios De qué país eres Y qué edad tienes Suerte a todas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Les envío un besote Grandote Y nos vemos En el próximo video ¿Ok? Chao Chao Chau 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 Chau